Música Canto no senté para siempre de este mundo Y al alejarme de mis seres tan queridos Solo un deseo, algo supremo tuyo le pido Un imposible, pero sé que es tan profundo Que se trató de ver en un árbol mi almentera Que lo querías, calmosos de verano Bajo mi sombra, descansos pensados Como una posta que me ocupe que lo quiera Que los juices con su ronda me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Deje su nombre cual recuerdo en mi corteza Aunque me duela, que cuchillo o que detalle Y cuando trazo mi madera a un parquintero Que en vez de muerte se dedica a hacer guitarra Para estar junto con mis amigos en las barras Y cuando trazo mi madera a un parquintero Que en vez de muerte se dedica a hacer guitarra Que en vez de muerte se dedica a hacer guitarra Para estar junto con mis amigos en las barras Con acordeonas y un castián Llámame Cero